¡Sábalos! 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 Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos video desde Inglaterra porque luego de conocer la incorporación de Mateo Alemán y proveniente del Barça como director deportivo a partir de junio, el Aston Villa ya está pensando en la confección de la plantilla para la próxima temporada, planteando una operación con Ferran Torres y Dusan Blaovic como protagonistas. Los villanos estarían dispuestos a pagar más de 100 millones de euros por la incorporación de ambos atacantes. Seguimos en la isla, hablamos del Manchester United y el Brighton que jugaron ayer por Premier, donde el equipo de las Gaviotas se tomó revancha del duelo por la FA Cup y venció sobre la hora a los Red Devils, con tanto desde los 12 pasos marcado por el argentino McAllister. Además, se dio a conocer que James Milner será el nuevo refuerzo para el Brighton en la próxima temporada, llegará libre desde el Liverpool y firmará hasta junio del 2024. En información del Sky Blue, Pep Guardiola en rueda de prensa previa al juego de mañana habló sobre Kevin De Bruyne. Él entrenó ayer y entrenó bien. Hoy volveremos a entrenar y será entonces cuando decidamos si está para jugar. No hay ningún problema en estar ausente durante una semana o 10 días. Si está en forma, jugará, expresó así el DT. Nos vamos a Francia, hablamos del PSG. Habló Galtier luego de la suspensión de Messi por las próximas dos semanas. Fue informado a principios de semana por la administración sobre la sanción a Messi. Decidí no comentarlo porque es una decisión del club. Expresó el DT sobre el caso del argentino que cada vez está más lejos del equipo francés y que sin embargo, después de haber viajado hasta Arabia sin permiso del club, ha querido excusarse públicamente con estas palabras. Nada, pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decía. Nada más, un abrazo. Entre tanto, hay otra estrella del equipo que podría ser el siguiente en abandonar el club. Se trata nada más y nada menos que de Neymar Jr., pues el PSG le está buscando salida en el próximo mercado debido a la nueva postura del club que quiere potenciar la cantera. Luis Campos y Alkelaifi buscan fichar jugadores jóvenes y estarían dispuestos a aceptar una sesión con opción de compra por el brasileño, que además vería con buenos ojos su sesión luego del lamentable episodio con los ultras que llegaron hasta su casa para pedirle su salida inmediata. Así las cosas, su marcha podría ser un hecho en caso de llegar al menos a una buena oferta para sus prestaciones salariales. Tras la confirmada salida del director deportivo blaugrana Mateo Alemania en junio, el club estudia perfiles para el cargo y uno de los que gusta mucho es el de Víctor Bahía, actual vicepresidente del Porto y ex guardameta Cule, que desde su llegada al club portugués hace tres años ya logró salir del acoso del Fair Play el pasado mes de octubre y ahora está en libertad como club saneado económicamente tras dos años consecutivos con un balance económico positivo. En más información blaugrana, Xavi insiste en el argentino Juan Foy del Villarreal para reforzar su banda derecha y presentarían una oferta de 30 millones de euros más el medio centro Nico González. Esto como máxima oferta teniendo en cuenta que el submarino amarillo pide 54 millones de euros por el jugador. En entrevista al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois habló del excesivo castigo que reciben los jugadores del equipo cuando emiten alguna protesta ante cualquier árbitro de España. Aseguró que en otros equipos no pasa, pero que en el Madrid son blanco fácil y puso como ejemplo las seis cartulinas amarillas que se vieron en el juego contra la Real Sociedad. Se ha visto en Anoeta que somos blanco fácil, de una protesta directamente una amarilla, aseguró el belga. Como en su primer título tras la victoria de Argentina en el Mundial, llega el Scudetto Napolitano, tercero que llegó tras el empate 1-1 ante el Udinese. De Laurentiis, quien tomó las riendas del club en el 2004, había levantado tres Copas de Italia, una Supercopa y suma 14 años seguidos en competiciones europeas, pero le faltaba al Scudetto que al fin consiguió. El presidente celebró con los hinchas en el Diego Armando Maradona y expresó, Hoy es la coronación de una espera de 33 años. Cuando llegué dije que en 10 años estaríamos en Europa, una promesa cumplida. Luego dije 10 años para el Scudetto y lo ganamos con antelación. Ahora hay que volver a ganarlo y falta la Champions, aseguró De Laurentiis. En Alemania el Bayern Múnich tiene el foco puesto en el delantero del Eintracht Frankfurt, Colombo Ani de 24 años de edad, el cual sería el principal objetivo para este mercado de verano, según información del gurú en fichajes Fabrizio Romano. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.